Llegamos al final de la entrevista con Casilda Echevarría, Presidenta del Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay, abogada, que en el gobierno del Presidente de la Calle Herrera fue asesora jurídica de la OPP y luego subdirectora también, ¿no? Así es. Entonces, por ahí viene una de mis dudas en estos minutos. En función de tus antecedentes políticos, que seguramente llevan a muchos a calificarte como una liberal, debe haber sorpresas con esta forma como te has plantado tú, desde tu cargo de Presidenta del Banco Hipotecario, defendiendo la continuidad del Banco Hipotecario, ¿no? Totalmente, totalmente. Todo el mundo me dice lo mismo. ¿Qué explicación das a eso? Que es inoportuno, pero que no me niego a ello. Porque la lectura más simple es, ah, bueno, se aferró al cargo. Sí, se aferró al cargo. Primero que no me aferro a ningún cargo. Yo vengo de la actividad privada, estaba chocha, dejé un montón para estar en este cargo y colaborar con el gobierno blanco. Así que en primer lugar, eso. Y en segundo lugar, no me niego a ninguna forma, a ningún proyecto de achicamiento o a ser más eficiente el Estado. De hecho, yo, en ese gobierno que tú mencionás, de la calle Herrera, yo fui coordinadora de la reforma del Estado. Y te acordás que estabas a Yaguez, que hizo una cantidad de cosas, que no es solo achicar el Estado. O sea, Yaguez fue un excelente funcionario en reducir trámites. Sí, sí, el Programa Nacional de Desburocratización. ¿Te acordás? Lo creó él, lo impulsó él. Claro. Entonces, ¿cómo no? Claro que estamos en eso. Que si soy liberal, sí, por supuesto. Pero primero, hacer las cosas bien. No es de un día para el otro, no es con un proyecto de ley, no es con la causa que dicen que lo quieren y no es oportuno. Y lo último, ¿cómo se entienden estos cortocircuitos, estos choques en la interna del propio gobierno? Ah, no sé, yo soy muy independiente. A mí me pusieron en un lugar para administrar los fondos públicos y lo hago con la mejor intención y la mayor eficiencia que puedo. Está bien, pero tú, justamente, en esta postura, estás plantada frente, no solamente a Sergio Botana, senador del Partido Nacional, Germán Coutinho, senador del Partido Colegado, también estás polemizando públicamente, de hecho, no sé si con el Ministerio de Economía, pero con jerarcas del Ministerio de Economía. ¿Cómo se lee esto? Con el Ministerio de Economía he trabajado con AINCO, esfuerzo y por mucho tiempo sola y con todo mi equipo del Banco Hipotecario para que no saliera este proyecto de ley. O sea que más leal, imposible. Y además, ya que me dijeron que iba a salir algo, que iba a salir algo, tratar con todo nuestro equipo de mostrar todos los escenarios posibles para achicar el horror de este proyecto. Así que más lealtad, imposible, porque trabajé con esta gente para decirle lo que pienso, para ayudarlos a que se haga menos peor y tratar de colaborar con el país. Que para eso estoy, para colaborar con el país. Y por lo que dijiste hace un rato, en esta forma de plantarte frente al asunto, te estás malagando con tus criterios, no con una postura que haya sido dialogada o coordinada, por ejemplo, con el Presidente de la República. No, para nada. El Presidente no me llamó nunca para hablar de este tema. Esto también es raro. ¿Cómo es que no ha habido diálogo? El Presidente intercambia con varios jerarcas. Hace unos días, nada más, después de una conferencia de prensa del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a propósito de los radares, llamó al Ministro Falero, le pasó una especie de ajuste a las medidas que se habían comunicado. ¿Y en este tema no ha tenido contacto contigo? Cero, 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 cero. Yo creo, supongo, que como lo conozco de hace muchísimos años y tenemos confianza y todo, y bueno, me deja manejar este barco. Y el día que no le guste más, él me designó, él me va a sacar. O no. Y el día que no le guste más,